¿Traición en el aire? Las palabras del conejo que nadie esperaba. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara. Aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. Isaac Conejo Brizuela, una de las figuras más destacadas de Chivas, ha dejado a todos boquiabiertos con recientes declaraciones sobre el Club América, el eterno rival del rebaño sagrado. En una entrevista, Brizuela compartió sus pensamientos sobre el equipo azul crema, generando revuelo entre los aficionados. A pesar de vestir la camiseta rojiblanca y ser un ícono en Chivas, Brizuela reconoció cierta admiración por la forma en que el América ha manejado ciertos aspectos a lo largo de los años. Estas palabras, viniendo de un jugador tan emblemático para Chivas, han causado sorpresa y diversas reacciones en el mundo del fútbol. No obstante, el conejo también reafirmó su compromiso y amor por Chivas, mencionando que sus declaraciones no disminuyen su pasión y lealtad hacia el equipo que actualmente representa. Brizuela destacó la importancia de reconocer las virtudes de los rivales sin que ello signifique una disminución en el compromiso con su actual club. Las redes sociales y programas deportivos han estado alborotados discutiendo las palabras de Brizuela. Mientras algunos aficionados aplauden su sinceridad, otros cuestionan la conveniencia de sus declaraciones dada la histórica rivalidad entre Chivas y América. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.